El peso cubano valía más que el dólar cuando llegó Fidel. Y hoy por hoy el peso cubano no vale ni un centavo de dólar. Fíjense lo que les digo. La dictadura cubana hizo un rejuego que decidió tirar una bomba para, tú sabes, desvirtuar la cosa y poner el tema ellos. Cambiarnos el tema de conversación. El tema de conversación hasta el día de ayer, ¿cuál había sido? San Isidro, Movimiento San Isidro, el movimiento de jóvenes artistas cubanos que tomaron las calles, que hicieron una protesta masiva pública, sin precedentes en Cuba nunca, que además la hicieron de una manera tan poética, tan inteligente y tan inesperada, tan espontánea. Esa sí fue espontánea que el régimen y la policía y la seguridad del Estado la dictadura no pudo hacer nada. O sea, no sabía qué hacer ni pudo reprimirlos porque estaban sentados cantando canciones, entre ellas el himno nacional y cantando canciones románticas. Entonces es muy difícil caerle a palos a unos muchachos y levantarlos en peso y llevárselos presos por sentarse frente al Ministerio de Cultura a cantar. Pienso que es algo que deberíamos tomar nota los cubanos, todos los cubanos, los campesinos, las mujeres, los cuentapropistas, los emprendedores, los pequeños emprendedores, todos deberían hacer esas protestas así, sentados en el piso y cantando. ¿Por qué? Dime qué cosa más pacífica que esa imposible. Bueno, ayer pues sacaron a la momia de Raúl Castro, el señor Díaz Canel, que es un presidente puesto a dedo, nadie lo eligió, lo puso Raúl Castro ahí porque le dio la gana. Quiero hablarles de eso primero, quiero hablarles de eso primero porque siempre hablo de todo lo de las elecciones en Estados Unidos y después no me queda tiempo para hablar de Cuba. Entonces esto es muy importante lo que ha sucedido porque hay, además, ayer fue un día significativo porque era el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, ¿verdad que sí? Y en Cuba pues se violan todos los derechos humanos, tú no puedes hablar, tú no puedes pensar, tú no puedes moverte libremente, tú no puedes hacer nada. De los 31 derechos que hay en la Carta Universal de Derechos Humanos, en Cuba se violan absolutamente todos, tú no tienes ni un solo derecho a obedecer que no es un derecho. Entonces, pues muy cínicamente, pues ayer ellos anunciaron un cambio de moneda, un cambio de moneda en Cuba porque en Cuba, no sé si ustedes sabrán, hay muchas personas que me ven ahora que no son cubanas, que hay tres monedas, bueno, había tres monedas hasta ayer o habrá hasta el día primero de enero del 2021. Había tres monedas y ellos decidieron, pues, eso es un rum rum que viene hace mucho tiempo y era una, era un, digamos que una muerte anunciada, la de una de esas tres monedas, el peso convertible, estaba el peso convertible, el peso cubano y el dólar, que aunque no circulaba, digamos, desde hace mucho tiempo, circulaba. Y ellos habían decidido hacer las tiendas y vender toda la comida y todo en dólares. Para los que no son cubanos, pues nadie en Cuba gana su salario en dólares, la mayoría lo gana en pesos cubanos, ni siquiera en pesos convertibles. Bueno, desaparecieron el peso convertible y ahora devaluaron el peso cubano y han hecho una rebambaramba ahí que va a desatar la subida de los precios, obviamente la subida del precio del dólar se va a disparar, el dólar eso es inevitable porque un peso cubano no vale nada. Y ellos dicen, me da mucha gracia porque hay economistas, he escuchado economistas que dicen que el dólar, el peso cubano lo han devaluado. Bueno, pero es que cuando tuvo valor, desde el año 59 para acá, nunca. Y quiero decir que en el 58, de hecho cuando llega Fidel, él impone su dictadura en 1959, lo que pasó allí, quiero informarles que el peso cubano valía más que el dólar cuando llegó Fidel. Y hoy por hoy el peso cubano no vale ni un centavo de dólar, fíjense lo que les digo, ni un centavo de dólar. Ellos dicen que van a aumentar el precio de los salarios, perdón, van a aumentar los salarios cuatro veces. Bueno, los precios van a aumentar seis veces oficialmente hablando. Entonces, el cubano va a amanecer el día primero de enero del 2021 mucho más pobre de lo que ya es, que ya vive con 15 dólares al mes, eso es lo que cobra un cubano, la media, eso es lo que cobran. Pues ahora, pues amanecerán con 5 dólares al mes, no lo sé, vaya, no sé. Y en el medio de una pandemia, de una crisis económica mundial, de una crisis económica brutal, total en Cuba, yo a veces pienso que lo que ellos quieren es que de verdad la gente los arrastre y los saque a patadas, que la gente se tire para la calle y los saque a patadas, porque no se explica. Quiero compartir con ustedes, antes de pasar a todo lo de Estados Unidos, y quiero compartir con ustedes un artículo del economista, un amigo, Manuel Milanés, que publicó en ADN Cuba, y que está muy interesante. Quiero ver su opinión. Gracias, somos mil personas conectadas ahora mismo, minuto uno de programa. Les agradezco enormemente la sintonía. Por favor, háganse miembros de mi canal de YouTube, si pueden, colaboradores en mi página de Facebook, si pueden, es 1.99, y ayudan mucho a la YouTuber cubana. Si no puedes, pues te suscribes a mi canal, le das a la campanita, y me sigues en Facebook, y le das a las notificaciones activas, porque ahora incluso puede pasar que actives notificaciones y no te avisen, porque ahora estamos, tú sabes, somos perseguidos. Somos perseguidos, somos acosados, todos los que hablamos de las elecciones, todos los que defendemos al presidente Trump, en fin, el comunismo ha llegado. Ha llegado, es la realidad. Entonces voy a necesitar, como siempre, la ayuda de ustedes. Sin ustedes no puedo hacerlo. Ellos están cortando el alcance. Dame un like, déjame un comentario, compárteme, por favor. Vamos a ver qué dice Milanes, y después vamos con las elecciones norteamericanas. Por favor, ve compartiéndome con todas las noticias. Pero Milanes dijo algo que me gustó. Me gusta el titular. Voy a compartir por primera vez con ustedes el artículo, ¿ok? Dice Milanes, dice, comunistas pretenden apagar fuego del movimiento San Isidro MSI con gasolina del cambio de moneda. Exacto, es apagar fuego con gasolina. Es apagar fuego con gasolina. Es que es increíble que ellos estén haciendo esto. Realmente no acabo de entender. Déjame ver si lo puedo abrir en otra pestaña, porque está súper lento aquí. Para poder seros leer, según explicó el economista en Twitter, esa sería una lectura a tener en cuenta tras la aparición del gobernante cubano, del dictador puesto a dedo, Miguel Díaz-Canel, y el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, la momia, Raúl Castro Ruz, que, por cierto, no dijo ni esta boca es mía. Apareció ahí y lo pusieron simplemente para que un florero. Fue un florero, dicen que es un doble, pero bueno, la realidad es que, aunque no fuera un doble, si es el propio Raúl, está muy decrépito, está senil, obviamente, porque si no hubiera hablado. Si él no estuviera senil, ido por completo de su cabeza, o si fuera Raúl, porque dicen que es un doble, si él estuviera en plenitud de sus facultades, en su sano juicio, él hubiera hablado. Él hubiera hablado, y aunque fuera tres palabras, pero no dijo absolutamente nada. También puede ser que, vaya, me da la impresión que es como si, puesto a dedo, tiene secuestrado a Raúl Castro y se lo lleva para arriba y para abajo para que no le quiten el poder en Cuba, porque en Cuba hay una pugna de poder obvia entre Ramiro Valdés, los generales, los hijos de Raúl Castro, los hijos de Fidel Castro. O sea, ahí hay su rifirrafe, obvio. Y Canel no es ni militar, ni hijo de Castro, ni, ¿cómo se llama? Histórico. O sea, gracias, gracias Lunita, Lunita Lunática por hacerte miembro, mi amor. Muchas gracias. O sea, que a mí me da la impresión esa, ¿no? Que fue la impresión que me dio con lo que hicieron, lo que hizo ayer este señor Díaz Canel. Bueno, dice, el artículo de ADN dice, el economista cubano Manuel Milanés considera que el anuncio de este jueves en la noche sobre la unificación monetaria en la isla pudiera ser estratégico para invisibilizar al movimiento San Isidro. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, no solamente para invisibilizar al movimiento San Isidro, los jóvenes protestando, la calle que está caliente, sino también, por ejemplo, a José Daniel Ferrer García, el recién electo presidente del Partido del Pueblo, líder de la Unión Patriótica de Cuba y promotor estrella de Cuba de CIDE, que hoy precisamente se presentaba en el Parlamento Europeo como invitado, en una sesión especial para hablar sobre la situación de Cuba. Y en esa sesión, que voy a descargar, la voy a poner luego en el canal para que la puedan ver en Facebook, también la pondré, porque es muy importante, hay que dividirla también, hay que poner los pedazos, hay que ponerlo todo, porque esto fue una jugada, porque a mí me llamó la atención y yo decía, ¿por qué el 10 de diciembre, Día de Derechos Humanos, ellos hacen esta movida? Bueno, hacen la movida sencillamente porque hoy en el Parlamento Europeo se iban a presentar José Daniel Ferrer, presidente de mi partido, el Partido del Pueblo, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, opositora activista de gran prestigio internacional y además que ha sido, es golpeada, arrestada cada vez que sale de su casa, o sea, no le respetan ni el derecho de movimiento a esa mujer, a José Daniel, igual. Estaba también otro grupo de cubanos, estaba Cuesta Moruga, Reynaldo Escobar, o sea, era una sesión de explicación en el Parlamento Europeo muy importante de reclamo de la sociedad civil cubana, de los cubanos que están sufriendo abusos y acosos de la dictadura para pedirle al Parlamento Europeo que dejen de pasarle la mano al régimen de Castro, que dejen de pasarle dinero, sobre todo, y que pongan el respeto a los derechos humanos y era un día muy importante precisamente en el día de los derechos o al día siguiente, que lo pusieran en el diálogo con la Unión Europea, en esas negociaciones que ellos están llevando a cabo para ver qué dinerito le dan o no a la dictadura, pues que pusieran condiciones de respeto a los derechos humanos, que pusieran por lo menos condiciones del cese a la represión, de la libertad de los presos políticos, o sea, lo mínimo, lo mínimo cese a la represión que pueden poner los europeos antes de empezar a llenar a Cuba de dinero y a la dictadura porque al final ese dinero no llega a los cubanos. Así que pienso que lo que querían tapar es Movimiento San Isidro, los jóvenes, aunque es con gasolina, como dice milanés porque realmente esto lo que va es a exaltar más los ánimos de los que ya están, que están bien calientes, pero sí querían tapar y hoy todo el mundo está hablando de ese cambio de moneda, los memes, Raúl, esto, lo otro, es al más puro estilo maduro que se para el pajarito Chávez, hablé hoy con el pajarito Chávez y me dijo y esto y lo otro, caballero, eso es estrategia comunista de marketing y se los dice esta personita que está aquí que es, no por gusto ha sido elegida consejera de marketing del partido del pueblo, porque esa es mi especialidad, el marketing y la publicidad, la propaganda y ellos son estrella en eso, en el comunismo y el socialismo no funciona nada, absolutamente nada, ni un hospital, ni una escuela, nada que usted se pueda imaginar, pero la propaganda, la publicidad, el marketing, lo manejan a las mil maravillas, a las mil maravillas, entonces, pues, ellos, hoy, nos tienen a todos hablando con los memes, a todos hablando de la moneda, del cambio, de la economía, del terrible error para la economía que eso significa, pero es que eso no es nada nuevo, porque cada medida económica que ellos toman es para empobrecer a la gente, vamos a ubicarnos que la constitución cubana dice que la acumulación de riqueza está prohibida para el pueblo, para los dirigentes no, los dirigentes se pueden acumular, pero es por inconstitucional producir y acumular riqueza que es la base del desarrollo de cualquier país, así que por ahí te podrás imaginar que no puedes esperar ni una sola medida para que la economía mejore, o sea, todas las medidas son para empobrecer al cubano que es el objetivo para poderlo controlar, entonces, ¿qué es lo que quieren ahora? Sacar, y esto es muy importante, sacarle el dinero a los cubanos que estamos fuera como siempre, pero a un sector muy específico, sector número uno que le van a sacar el dinero es a los repatriados, a los cubanos que no son repatriados también, pero que residen en Cuba y que no pierden su residencia, que van a Cuba cada dos años antes de perder la residencia, bueno, todos estos cubanos ahora tendrán que pagar un impuesto y esto salió en la Gaceta Oficial de la República en el día de hoy tendrán que pagar un impuesto del 4% de sus salarios fuera de Cuba, ¿cómo se come eso? Van a tener que pagar un 4% y además sin deducciones de gastos ni de nada sobre el bruto, me imagino que les van, que te van a saber lo que tú cobras, pero de hecho es que van atrás de tu dinero, por eso es que estaban vengan, vengan, repatriense, repatriense, vengan para acá con nosotros, era por eso porque te querían robar una vez más el dinero, pero no solamente a ellos les van a robar el dinero, que eso no se ve en ninguna parte, o sea, el dinero que usted, usted se lleva el dinero precisamente a otro país y usted se lleva sus inversiones a otro país para no pagar impuestos en el país donde está, si por eso es que las empresas se van para los países con mejores condiciones tributarias, donde menos me cobren impuestos ahí pongo mi empresa, si por eso es la guerra de Trump para bajar el 32% de impuestos de Obama al 16%, por eso es que esta economía se ha disparado como se ha disparado y el empleo está tan magníficamente como está y las empresas estaban regresando a Estados Unidos porque Trump bajó más de la mitad de los impuestos, punto, ah bueno, ahora ellos dicen que no, que da igual que tú estés en la conchinchina, en Hong Kong, en Chile, en Argentina, donde tú estés, en Estados Unidos, en España, no importa, si tú tienes la residencia permanente cubana, o sea, si tú estás viajando a Cuba cada dos años para no perder tu residencia, para no perder tu casa porque tú sabes que se pierde la casa en Cuba, se pierde todas tus propiedades si tú sales más de dos años, algo que también es inaudito, pues ahora si tú estás en esa situación o recuperaste tu residencia después de haberla perdido por años, pues tienes que pagar impuestos 4% sobre tus ganancias. Dime algo de eso, dime algo de eso y no solamente a los repatriados y a los residentes que viajan con frecuencia, sino también a todos aquellos que trabajan en trabajos que no son misiones, que no son misiones. Me da la impresión cuando leí la baceta que ahí se está refiriendo a todas esas empresas que ellos tienen a nombre de supuestos exiliados que tienen agencias de viaje, que tienen en Miami varias empresas, que también tienen en Panamá muchas empresas, en España muchas empresas, ¿verdad? Que sí, que parece que son exiliados, que son emigrados, pero que en realidad están ahí con el dinero de la dictadura, que el negocio es de la dictadura, aunque esté bajo su nombre. Bueno, me parece que el salario de ellos también se lo quieren quitar ahora el 4%, y de esos sí saben ellos lo que cobran. Así que por ahí viene la cosa. Termino con Milanes que también dijo en su Twitter que podría ser esta una lectura tras la aparición ayer del puesto a Edo Miguel Díaz-Canel, presidente que nadie eligió y el primer secretario del partido, el dictador Raúl Castro Ruz, hermano de Fidel Castro el fallecido, que esperemos que pronto se le una. No dijo ninguna palabra en la momia, dice Milanes que otra lectura de la información espontánea y dialogante de anoche, comunistas tontos pretendiendo apagar el fuego de los jóvenes con gasolina, dijo Milanes. También el economista se encuentra publicando en sus redes sociales un valor promedio de la tasa de cambio del dólar con el peso en el mercado informal cubano. Eso fue otra cosa, que Miguel Díaz-Canel dijo que el peso cubano iba a salir con el dólar a una tasa de cambio de 24 por 1, una tasa de cambio oficial en el banco. Quiere decir que si tú tienes dólares te van a dar o CUC te van a cambiar a 24 por 1, ¿no? Pero lo que no te está diciendo Canel es algo que aparece en la Gaceta Oficial de la República en el día de hoy en el que dice que el cambio no será fijo, sino que será fluctuante y que se va a publicar diariamente en el Banco Central en la página web del Banco Central de Cuba. Lo cual quiere decir que eso va a empezar a 24, ¿tú sabes cómo va a terminar, no? ¿Cómo está el Bolívar en Venezuela? ¿Cuántos millones de Bolívares hacen falta para comprar un dólar? Pues agárrense los pantalones, mi gente, agárrense los pantalones porque eso es lo que eso es lo que viene, no viene, no viene más nada. Ellos no van a vender dólar, ellos no pueden vender dólar, de hecho han dicho que en la cadeca no habrá más dólar, tú no vas a poder comprar ni un solo dólar con tus pesos cubanos, ni con 24, ni con 150 en una cadeca. Dicen que en la calle está a 37 pesos cubanos por un dólar, pero yo voy a ver hasta cuándo, porque realmente, realmente, ¿qué vale el peso cubano? ¿Qué tú vas a hacer con ese peso cubano? Nada. Bueno, de acuerdo con la información que maneja Milanés, este viernes amaneció a 80 pesos el dólar en La Habana, pero en las provincias está a menos, está más barato. A partir del 1 de enero comenzará la reunificación monetaria y cambiaria, por lo que dejará de circular el CUC o peso convertible, una de las medidas económicas más esperadas por los cubanos. La alta jefatura del régimen subrayó que el cambio será de 24 pesos el dólar, pero va a fluctuar, aunque Canel no dijo nada de eso. Piaz Canel recordó que la unificación monetaria no resolverá los graves problemas de Cuba, no, para nada, los va a aumentar, aunque aseguró que es un primer paso indispensable en el logro del desarrollo continuo de la revolución que llevan 60 años tratando de desarrollar, pero que por alguna razón, ay, verdad, por culpa de Trump no se desarrolla. Y antes por culpa de Obama y antes por culpa de Clinton, de Bush, del otro, del otro, de todos, ha sido así. No es fácil. Mientras tanto, los integrantes del Movimiento San Isidro llevan dos semanas sitiados con patrullas policiales y seguridad del Estado que no nos dejan salir ni a comprar carne, o carne, no, carne, ni a comprar la comida, la poca comida que hay. Constantemente son víctimas de actos de repudio y les cortan el internet y los teléfonos como le hicieron hoy a José Daniel Ferrer y a Berta Soler y a Reinaldo Escobar y a Cuesta Morúa para que no pudieran presentarse en el Parlamento Europeo a hacer sus intervenciones. Pues nada, lo dejo ahí, lo dejo ahí para que ustedes vean cómo está la cosa en Cuba. No tenía que decirlo porque no puedo, no puedo, no puedo. Es algo que era importante que habláramos hoy de aquí y así de paso toda mi gente vea que me está viendo de otros países pues se entera de lo que es, lo que viene de lo que estamos tratando de salvar a Estados Unidos. Y si lo que quieres es anunciarte acá con nosotros, ya la página está disponible otra vez. Estuvimos teniendo algunos problemillas técnicos pero ya está funcionando a las mil maravillas. Si quieren anunciarse acá en el programa pueden ir a admarket.tv slash Despierta Cuba y ya se arregló lo del certificado y todo lo demás es sencillamente que cuando pasa un año pues tienes que renovarlo y ya se renovó todo está perfecto, maravilloso. Así que pasen por almarket.tv slash Despierta Cuba y cooperen con la youtuber cubana que yo te anuncio así con esta gracia que Dios me ha dado a estas mil quinientas cinco personas que tenemos conectadas y además yo te pongo dos o tres veces el banner en el show. Tú sabes, con esta sandunga te vendo lo que tú quieras que te venda, mi vida. Tú ponlo y yo de lo demás me encargo yo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!